No está en riesgo mi candidatura. Confío que será ratificada Pedro Landero López. Nacajuca, Tabasco, 3 de junio de 2012. Al respetar el fallo del Tribunal Electoral Estatal que ordenó reponer el proceso de selección, pero sin descartar un eventual móvil político en la resolución de los magistrados para favorecer al PRI, Pedro Landero López confió que será ratificada su candidatura a la presidencia municipal de Nacajuca por la coalición Movimiento Progresista de Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, y rechazó que esté en riesgo su postulación. Ganamos contundentemente la encuesta, cumplimos con todos los requisitos en tiempo y forma conforme a nuestros estatutos y la ley electoral, por lo que confío en que sea ratificada mi candidatura a la alcaldía de Nacajuca durante la sesión del Consejo Político Estatal de mi partido, manifestó. Sostuvo que si bien somos respetuosos del fallo de los magistrados, no podemos descartar que su decisión haya sido motivada por cuestiones políticas para favorecer al PRI y a sus candidatos en Nacajuca, y nos queda muy claro que están desesperados porque saben que van a perder y están haciendo todo para tratar de impedir nuestro triunfo en Nacajuca, pero no lo van a lograr con sus marrullerías. El pueblo de Nacajuca está recibiendo bien mi candidatura, mis propuestas, y por supuesto que los PRIistas están haciendo todo para tratar de frenarnos, pero nadie podrá detener la voluntad del pueblo por concretar un cambio verdadero y hacer que ganemos la presidencia municipal el primero de julio, afirmó. Consideró que la resolución del Tribunal Electoral Estatal confirma que vamos bien, que debemos seguir caminando, con más intensidad, convenciendo a la gente, sumando a más nacajuquenses por el cambio verdadero. Me siento muy bien, animado, optimista, pero no nos confiamos ni bajamos el ritmo de la campaña, por lo que se equivocan nuestros adversarios y creen que van a lograr detener la decisión de los nacajuquenses que ya se decidieron por el cambio verdadero que representa Andrés Manuel López Obrador para México, Arturo Núñez para Tabasco y un servidor para Nacajuca, manifestó.